Leonardo Silva Revisorio 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 Estoy muy contento de estar acá. Esta invitación fue muy particular, porque llegó antes de que yo tomé una decisión que ahora, como se sabe, me tiene como flamante desocupado y como futuro objeto de amores y odios profundos en nuestro país. Sin embargo, quiero contarles cómo llegué a este lugar y este es apenas un testimonio personal. Voy a hablar de mí, de mi experiencia, en diez minutos. Me quedan menos de nueve. Van a ver fotos, videos, no es un festival de egos, sino simplemente un resumen de lo que pasó conmigo durante 53 años, que son los que estoy por cumplir ahora. Y hace poco, yendo a un programa de radio, una pregunta incisiva a un colega, porque ahora estoy del otro lado del mostrador, me decía ¿qué formación política vos tenés para meterte en esta historia? El hombre es político, un hombre muy inteligente, muy preparado, además periodista, o sea, es doblemente peligroso. Me dijo vos, ¿cómo te formaste? ¿Quién te dio las instrucciones para tener nada más y nada menos que la posibilidad de ser candidato a presidente de la República? Ibas a hallar una respuesta típica, iba a hablar de seminarios, de invitaciones, y diplomas, macanas que uno junta por la vida, y por suerte algo me iluminó, y le dije ¿sabes qué? Mi formación política proviene de 20 años de compartir almuerzos diarios con mis padres, que durante todos los días de su vida, de un ejercicio, en un ritual familiar, nos dieron valores. El almuerzo en realidad en casa era una asamblea. Ese momento de reunión familiar, bastante grande porque éramos siete hermanos, más mis padres nueve en la mesa, era realmente una academia diaria de discusión de temas, no solamente políticos, sino que sobre todo humanos. De Marcelino Ferreiro y de Angelina Zanabria, aprendí los valores que hicieron de mí la persona que soy hoy. Era un niño, entendía poco, después un adolescente, inquieto, pero ahí estaba la doctrina. Ahí comencé a escuchar solidaridad, ahí comencé a fascinarme con cosas como justicia social, ahí mis ojitos bailarines entre tantos hermanos y tanto movimiento en la casa, me fasciné con historias de vida, ambos volvían del exilio, ambos habían luchado por una causa que creyeron justa. Ambos comenzaron ahora a dar la roca de mi mente, metiendo esas ideas que, si bien en ese momento no las entendía, comenzaron a conformar el capital que ¿quién lo creería? 50 años después, reaparecerían en un momento de decisión personal. La familia como esencia de la formación de una persona. Podemos hablar de universidades, de viajes, de libros, claro que uno no desdeña a la academia, claro que uno no desdeña a los grandes maestros que tuvimos en la vida y de que tanto agradecemos, pero el viejo y la vieja, la prédica, el concepto, la profundización de las ideas, el debate, la disidencia, que valores supremos que recién ahora entiendo para qué sirvieron. Claro que esta historia personal, y espero no caminar más que Andrés Silva Chávez, me quedo por acá, esa historia personal, no es tampoco un cuento de hadas. Los viejos se mueren muy jóvenes, cuando uno comienza a valorarlos se nos van. En el caso mío, demasiado jóvenes. Y viene esa etapa de rebeldía natural en la cual uno comete errores. Comete errores hasta por el derecho mismo de decir no pueden ser los viejos los que marquen mi vida por siempre con aquellas charlas de almuerzo. Voy a rebelarme contra lo establecido. Yo le llamé en los años del divague. El divague que tiene una connotación hasta divertida, el divague que tiene una connotación obvia de escape, y el divague que también tiene, por qué no, el significado de la búsqueda. Ahí es que metí el título, que puede ser algo provocador, que dice de la mesa de DJ a la precandidatura presidencial. Podría decir de contador de chistes a presidente. De bailarina stripper a presidente. De animador de Miss Paraguay a candidato. Pero me gustó desde la mesa de DJ a la precandidatura. También podía buscar algo más digno, de periodista, comunicador, de líder, opinión. No. De la mesa de DJ. De esa trinchera en la cual me refugié de adolescente y durante muchas épocas de mi vida, para justamente desde ahí soportar la realidad acuciante de la vida. La música y la lectura como antídotos. Es un momento de mucha confusión. A veces creo que los Beatles, Espineta, Catano Veloso, me salvaron la vida. Y después los excesos. Los daños que uno se hace a sí mismo y a las personas que más quieren a uno. Etapa difícil, laberinto profundo, en el cual muchos amigos se perdieron. hasta tocar fondo. Ojo con el concepto de tocar fondo, porque algunos creen que es un gran impacto en la vida, que produce un big bang y de ahí uno emerge victorioso para ya adentrarse a su destino fulguroso. Tocar fondo, y esta es una historia personal, también es quedarse en el fondo mucho tiempo. Es vivir sin motivaciones, es el síndrome de la pelota desinflada. Es quedarse ahí por mucho tiempo sin darle un sentido a la vida, sin tener expectativas ni esperanzas. También tuve ese momento en mi vida y hoy ya no quiero ni medir si fue largo o si fue corto, pero fue intenso y también fue aleccionador. ¿Cómo se volvió de eso y cómo se llegó a esta situación de que esté hablando con un silencio respetuoso y que se esté pensando nada menos que este tipo que escuchó almuerzos tan aleccionadores, que después se rebeló contra su propia cultura familiar y que después se perdió en el laberinto de los excesos, hoy, sin embargo, tiene la oportunidad de modificar nada menos que con su paso a una parte de la sociedad o con sus acciones una realidad que hoy repasamos muchas veces acuciante o a veces desesperante. Les diré, y esta es una historia personal, que en mi caso particular, y esto es lo que quiero compartir con la gente que está viendo por internet, en mi caso particular, provino del ejercicio de la aceptación. El único secreto, porque acá no hay misterios ni religiosos, ni místicos, ni mágicos, fue el momento en que algo hizo clic en mí y acepté mi condición. Mi condición de hombre falible, mi condición de ser humano con más dudas que certezas, la aceptación general de lo que construí y destruí en mi proceso vital hasta llegar a ese punto culminante. En este momento en que voy a enseñar la conclusión, voy a decirles que después de diez años de ese momento de aceptación en el que tuve que desnudarme completo, mirar a un espejo y decir, Mario, este sos y esa persona que construiste y esa suma de cosas que pasaste sos definitivamente. Comencé el camino de regreso. Acepté mi condición, pude hacer mis reparaciones, pude dejar que me ayuden, algo que es muy difícil como la condición ególatra que uno tiene y hace diez años exactamente en ese proceso que también tiene un detalle espiritual comencé el camino de regreso. Les cuento para finalizar que aquí concurre un último elemento que puede ser quizás hasta decepcionante para mis amigos agnósticos y mis grandes amigos racionales. Tuve que confiar en algo. Concurrió la fe. Pero no desde la estructura de una religión formal, no desde la visión mágica de algo que vino a salvarme, sino que la fe desplazando la obsesión conmigo mismo, la obsesión con mis fantasmas y la negación de mi pasado. Tuve que aceptarme, tuve que aceptar mi vida completa y a partir de ahí, humildemente, comenzar el retorno a casa. Y el retorno a casa es el retorno a aquella charla con mi padre Marcelino, aquella charla con mi madre Angelina cuando me decían, Mario, tu destino, tu camino, tu sendero, no es otro que el de ayudar al prójimo y el de buscar un Paraguay más justo. Cuando me despidieron ser precandidato a la presidencia de la República, después de ese viaje tan intenso, supe que había regresado a la mesa de mis padres. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.